Vecinos de ocho colonias que se ubican al poniente de la ciudad protestaron frente a las oficinas centrales de la Comisión de Agua Potable de Chilpancingo para exigir se les regularice el servicio porque desde hace tres meses no les ha llegado agua potable a sus domicilios. Gilberto Rodríguez Campos, vecino de la colonia Eberto Castillo, explicó que llevan más de tres meses pagando de manera puntual el servicio y que lo único que han recibido de la paramunicipal son promesas. La CAPAC nos lo está cobrando mes con mes y es cosa de que no nos le dan el agua, como es posible que nos van a estar cobrando algo que no nos están dando, entonces la gente ya estamos cansados de que nos llevan que mañana, que pasado, ahorita desde el 16 de marzo nos lo iban a dar, nos lo cambiaron primero que el 5, de ahí que el 16, ahorita que al sábado, que no nos dan una solución, nosotros tenemos tres meses pagando ya el agua, el recibo, que eso sí nunca nos falta. Los vecinos de las colonias afectadas son Eberto Castillo, Victoria, Obrera, Socomulco, PRD, Parte Baja y Alta, Progreso, López Portillo y Nochebuena, quienes han visto retardado el suministro de agua por más de tres meses. Así también los vecinos de la colonia Zapata, Obrera y Bellavista cerraron la lateral del bulevar Vicente Guerrero. RTG Noticias, Felipe Zurita.